Darle al corazón que hoy te vas, como decirle que sin ti puedes seguir, como fingir para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mi, la situación es difícil y aguantarlo no puedo ya no te noto la misma, dejarte ir yo no quiero, por favor mírame mientras te voy hablando que estoy agonizando por tu adiós como explicarle al corazón que hoy te vas, como decirle que sin ti puedes seguir como fingir para que no se dé ni cuenta